¿Qué es lo que no tengo y qué es lo que no encuentro? ¿Cuándo lo encuentro? ¿Qué es lo que no siento igual? Ella es la reina de la papiroflexia Tiene la increíble habilidad De doblar mis palabras Convirtiéndolas en algo que yo no dije jamás ¿Qué es lo que no encuentro y qué es lo que no tengo? ¿Cuándo lo encuentro? ¿Qué es lo que no siento igual? No, 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 está bien Palos, piedras, codos Va a empezar la pelea final Escapemos sin que nadie nos vea Si no tocas tus heridas ¿Cómo sabes que siguen ahí? El equilibrio es algo improbable No quedan premios para nadie Yo me siento así Y al final Un abrazo Un abrazo Pero no uno normal Sino ese abrazo Que se dan dos hombres Cuando están peleando Y hoy no quieren caer Abrazados Sin querer Como un árbol Que va a caer Yo me siento así Amén Yo me siento así Pues boxeo No tengo No tengo